Último bloque amigos de desayunos informales, pero nos queda mucho por delante, son las 9.24 de la mañana y vamos a hablarles de un tema muy importante que les planteamos al inicio de nuestro programa de hoy porque como ustedes saben, se los hemos informado, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou anunció su intención de concretar un nuevo hospital de clínicas para el año 2030 durante su discurso frente a la Asamblea General el pasado 2 de marzo el primer mandatario afirmó vamos a convocar a todos los partidos políticos para tratar de tener un nuevo hospital de clínicas de regalo por el aniversario de la Constitución Lacalle Pou ha mantenido reuniones con el Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín por este motivo cuáles son los planes, cuáles son los mecanismos de financiación cuáles son las propuestas, qué es lo que se está conversando bueno, para el decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, por ejemplo el proyecto está totalmente en el aire pero vamos a ver qué dice el Director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar sobre el avance en estas conversaciones las posibilidades reales que se están manejando para los próximos tiempos ya recibimos entonces al Doctor Villar que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos muchas gracias bienvenido, gracias bueno Villar, usted ha participado en reuniones con el Presidente con el Rector de la Universidad, Rodrigo Arín que ha estado en las últimas horas también nuevamente visitando el Hospital de Clínicas y se manejan algunas posibilidades sobre de hecho se ha dicho públicamente si se construye un edificio nuevo dónde estaría ubicado si puede estar cerca del edificio actual si se utiliza parte del edificio actual o si se renueva completamente el edificio donde hoy está el Hospital de Clínicas cuáles son las propuestas que por ahora se manejan con mayor firmeza propuestas que digamos que sean reales, coherentes para la situación del país y para los plazos que se manejan también bueno, las conversaciones en realidad fueron del Presidente con el Rector de la Universidad el Rector ayer informó en el Hospital de Clínicas a la Comisión Directiva oficialmente el avance de esas conversaciones hay un compromiso claro de presidencia en este sentido que fue lo que se hizo público y hay dos propuestas grandes que son una es reformar el edificio actual pero con la exigencia de que no puede quedar un hospital a medias tiene que ser un hospital nuevo ese es el planteo desde el inicio y la otra es hacer otro edificio una propuesta intermedia sería construir al lado del edificio actual que es algo que se utiliza en arquitectura hospitalaria con edificios viejos frecuentemente utilizando cosas que ya están hechas incluso ahora el 21 de abril inauguramos todo un nuevo policlínico una planta que se remodeló totalmente es decir, utilizar las cosas que están bien que están funcionando bien en el hospital y construir un edificio al lado sobre todo dirigido a la parte de internación y estudios que sería un edificio más chico un edificio más chico un anexo al actual pero también al actual habría que reformarlo exactamente y eso, ¿qué costos se están evaluando? bueno, hacer un edificio nuevo completamente estamos hablando de unos 140 millones si uno ve hospitales de este tamaño nosotros pensamos en un hospital de 350 camas eso es lo que se necesita en el sistema actual este hospital fue diseñado en un momento hace 100 años y se pensó en 1910, 1920 ahí se hizo una recorrida por el mundo se tomaban los mejores modelos de hospitales en ese momento y se diseñó un hospital para un país donde habían solo dos hospitales públicos que eran Maciel y el Vilar de Bo entonces se pensó un hospital de mil camas inicialmente después finalmente terminaron siendo 600 en el modelo actual del Uruguay donde hay varios hospitales públicos y donde crecieron los hospitales departamentales hoy se envía a la capital muy poco no tiene sentido ese volumen pero consideramos que se necesita un hospital de 350 camas para el territorio que tenemos asignado es el costo de un hospital así son 140 millones eso si se hiciera en otro lugar si se hiciera en otro lugar haciéndolo en el edificio actual el costo son unos 100 millones es lo que calcula sobre todo expertos de la Facultad de Arquitectura que han estado trabajando en esto si hacemos una radiografía de cuál es el estado de situación del hospital hoy no lo ve todos los pisos pero en general cuando entra tampoco lo recorre todo ¿cómo es que está? ¿cuáles son los pisos que están bien y que no se necesitaría hacer nada? ¿cuáles son los que requieren poca cosa? ¿y qué es lo que está en desuso? que estén bien hay un 30% de la estructura del hospital el problema es que el desafío hoy es pensar un hospital para los próximos 50 años es decir hoy se habla del concepto hospital líquido son hospitales con muy poca internación con mucha relación con la internación domiciliaria con sistemas de monitoreo por fuera del hospital que esto no es ciencia ficción es decir ya hay equipos monitorizando por ejemplo la presión arterial a distancia estas son experiencias que están haciéndose hoy y ustedes saben que hoy se puede monitorizar el azúcar en sangre a distancia se puede monitorizar la saturación de oxígeno es decir el concepto de hospitales que tenemos hoy es muy distinto al de hace 100 años donde las internaciones podían durar meses hoy una cirugía habitual de vesícula de hernia que antes llevaba 3 meses de internación hoy se resuelve en el día es decir que hay que pensar el hospital de una forma diferente pero hay soluciones que necesitamos hacer resolverlo a nivel de hospitales con una rápida respuesta y estudios rápidos que eso implica un diseño distinto al que tenemos hoy por eso es útil si el edificio de hoy responde a otra época y a otra mentalidad y a otra necesidad porque había solo dos hospitales grandes en Montevideo y en el Uruguay quizás también si se hiciera un edificio nuevo que es una de las soluciones previstas no quedaría el dilema de para qué usar todo el edificio porque no se tiraría abajo tampoco pienso exactamente ese es el dilema primero nadie está hablando de destruir ese edificio porque aparte de ser un hospital ya hoy es un valor emblemático totalmente del país del Uruguay se le ha invertido plata en renovaciones también exacto toda esa zona tiene un valor enorme es decir el Parque Valle el Estadio Centenario y el Clínica es un Uruguay que se construyó y que tenía que tiene todo un significado era la época que éramos pujantes y hacíamos cosas grandes y rápidas no quiero ser un poco volver al principio del programa pero bueno nostálgico ahí está pero está muy bien eso porque toda esa manzana se ha ido convirtiendo en un campus de formación en salud ahí está la Facultad de Odontología está la Facultad de Enfermería está la Escuela de Nutrición están las Escuelas de Tecnología en el Clínicas podría mudarse que es un sueño viejo ya de la Facultad de Medicina es decir lograr que la Facultad de Medicina esté en el mismo centro donde están todas las Facultades de la Salud y la Facultad de Psicología son algunas de las alternativas pero sin duda que hay un problema que es buscarle un destino a ese edificio y hay todo un sector que es el más bajo del edificio que se puede conectar a una estructura nueva y lograr aprovechar como decía hoy la funcionalidad que tiene es un edificio muy noble con un aprovechamiento de la luz excelente y un aprovechamiento térmico excelente pero que requiere inversión o sea aún con esos 100 millones de dólares que tienen estimados el hospital no quedaría como quedaría una propuesta nueva desde cero se puede ese edificio fue construido primero todo el edificio con las columnas y después se hicieron las paredes las paredes se pueden tirar algunas partes que se han renovado así claro el centro de quemados que funciona en el piso 13 fue hecho con las mayores exigencias a nivel internacional a nuevo y hay pisos que se han renovado como todo el centro cardiovascular con esa facilidad esa ductilidad que tiene hoy necesitamos hospitales además flexibles es decir la pandemia enseñó que tenés que tener estructuras que rápidamente se puedan transformar se transformó en un centro que estaba dedicado a la traumatología el INOT en un centro COVID en un centro de internación de CTI en el hospital se remodelaron la emergencia se hizo todo un sector para atender pacientes COVID nuevos y tiene que haber zonas donde se puedan cerrar y hacer salas o hacer bloques quirúrgicos nuevos ¿Cuáles serían los mecanismos de financiamiento? Porque si vamos al pasado reciente que no es la primera vez que se habla de un nuevo hospital de clínicas en el gobierno de Jorge Valls se apostó un préstamo del BID que después no siguió su curso en el segundo Tabaré Vázquez se habló de una PPP ¿Cuáles son las posibilidades que se manejan para financiar un proyecto tan importante? Sí el tema de las PPP se descartó no es una de las opciones sin duda que hay que buscar formas de financiación para el hospital acá la palabra la tiene Presidencia es la que ha tenido la iniciativa en este proyecto nosotros en el lugar que estamos como hospital lo que tenemos que decir claramente es que hospital se necesita desde el punto de vista de diseño técnico que hospital tenemos que darle a nuestros pacientes eso es centrarnos en eso entender que en situaciones anteriores el problema no fue el dinero sino fueron discusiones y trabas que se pusieron de otro tipo entonces acá la idea es buscar evitar todas esas trabas buscar superar eso y trabajar en conjunto creo que se han manifestado varios actores a favor de esto y nosotros en el hospital ponernos a trabajar de hecho ya estamos en eso en definir exactamente qué hospital necesita el país para 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 de estas opciones que manejamos recién que usted mencionó cuál es la mejor para usted yo creo que cualquiera de ellas es viable pero la opción de mejorar la estructura actual es una opción posible y el edificio al lado digamos un nuevo edificio al lado y bueno sin duda si se opta vuelvo a insistir con la la iniciativa la tiene en esto presidencia si se opta por hacer un edificio en otro lugar la la voluntad tanto del hospital como de la universidad es buscar una salida aprovechar este el apoyo este que se plantea y y buscarlo mejor para los pacientes dicho sea de paso se está hablando del 30 como fecha de el trabajo nuestro ahora los que estamos hoy es de acá a ese entonces lograr las mejores condiciones de internación es decir el hospital hoy está en obras están remodelándose salas están remodelándose las están haciendo obras para mejorar la 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 parte de hospitalización este así que de acá a ese entonces no podemos decirle a los pacientes bueno esperen en el 30 se va a hacer un nuevo hospital hablando de los pacientes perdón le hablando de los pacientes justamente porque estamos hablando de estructura estructura pero además de la estructura se necesita personal médicos enfermeros especialistas hoy cómo están en cuanto a eso hay personal suficiente en el hospital para atender la demanda el hospital en la salud nunca es suficiente entre otras cosas porque el cambio es permanente es más es característico de las generaciones actuales un cambio en el trabajo muy frecuente tenemos que estar formando gente continuamente y renovando el personal pero además cambia mucho las características de funcionamiento es decir el hospital abrió de paso de dos salas de cirugía tres salas contando de urgencia a tener siete salas de cirugía operando el año pasado se duplicó la actividad del hospital y CTI se pasó de 11 camas a 23 eso implica renovar al personal implica personal nuevo y tenemos que buscar formas de mejorar los salarios del personal porque estamos siempre compitiendo por la calidad del personal no es solamente llenar puestos sino llenarlos con gente capaz los mejores los mejores especialistas yo tengo que como dirección que asegurarte que si vas a internarte en el hospital vas a internar a un familiar los procedimientos que se realicen ahí se hagan con excelencia y eso no es llenar un puesto nada más sino es tener a los mejores y quedarse con los mejores porque nosotros los formamos los vemos todo su desarrollo como estudiantes como residentes se van y no queremos que se vayan es decir que queremos seleccionarlos buscar sistemas de selección para que se queden los mejores eso implica darle competitividad a un hospital y es una apuesta del país está demostrado en el mundo que los mejores sistemas de salud los sistemas donde hay mejores soluciones globales son aquellos con hospitales públicos fuertes y hospitales universitarios fuertes ¿por qué? porque tú no podés enseñar una medicina y pensar que después van a ir al mutualismo a hacer otra es decir la excelencia tiene que enseñarse y tiene que practicarse desde la cuna y eso implica hospitales públicos y hospitales universitarios fuertes y más plata eso es una inversión es más plata por supuesto ahora no todo es un problema de plata hay un tema de organización de gestión que tiene que tenemos todos la responsabilidad de encarar y también hay que invertir es decir no se logra esto sin inversión ir a un hospital nuevo es más que la estructura como tú decías ¿y se gasta bien hoy en clínicas? ¿el dinero se canaliza bien cuando usted llegó al hospital vio que estaba bien utilizado? yo creo que nosotros tenemos que mejorar mucho más la forma que usamos el dinero eso implica renovar los procesos de compras de abastecimiento la gestión de recursos materiales que eso en la salud es una exigencia muy grande nosotros adquirimos más de 6.000 productos diferentes y cada producto tiene exigencias muy precisas tenemos que mejorar mucho esos procesos estamos informatizando todos los almacenes estamos informatizando recursos materiales y informatizando recursos humanos eso es un proceso estos cambios por ejemplo el aumento de las salas de cirugía la duplicación de las camas de CTI ¿se lograron con recursos extra o redistribuyendo lo que ya tenía el hospital? se lograron redistribuyendo lo que teníamos en un año en el cual en muchos lugares hubo que bajar la actividad quirúrgica el hospital la aumentó la aumentó en varias áreas y logró resolver procedimientos que antes se tenían que hacer afuera es decir todos los procedimientos de litotricia ahora se están haciendo en el hospital es decir el tratamiento de los cálculos renales la cirugía de retina que nosotros pagábamos para hacerla afuera se están haciendo ahora desde el año pasado en el hospital y el aumento más grande fue traumatología cuando ACE necesitó que el hospital resolviera los pacientes traumatológicos nosotros pasamos de dos cirugías por semana a tener entre 8 y 10 cirugías por semana pasamos a un aumento en la complejidad de los pacientes operados y eso se hizo con el mismo recurso con el mismo recurso con el mismo recurso exacto y usted mencionó varias veces recién no con más personal con más personal ingresó personal y redistribuimos dentro del hospital personal que eso es lo otro es decir también tenemos que buscar que con el personal que tengamos tenemos mejorar el funcionamiento dijo varias veces recién que no es solo un tema de plata para lograr un nuevo hospital de clínicas hay que ponerse de acuerdo quizás eso fue algo que en el pasado fue una piedra en el camino la falta de acuerdo entre los actores que forman parte del hospital de clínicas ¿cómo ve la situación actual con los trabajadores con el personal médico hay interés hay opiniones comunes para las maneras en las que se tiene que encarar este tema? el hospital hay que ser muy cuidadoso cómo se dicen cómo se formulan las cosas no es solo un programa de plata eso es así pero también tenemos que conseguir más fondos el hospital año pasado consiguió una de las de las inversiones desde el punto de vista aprobadas por el Parlamento en revisión de cuentas más altas es decir se otorgaron 43 millones para tres programas uno de ellos es el programa de cáncer de mama que es un programa que ya está en curso que es muy importante para el hospital el de rehabilitación neurológica y el de cirugía del día esos tres programas se logró financiación el año pasado hace este año aumentó la cantidad de fondos que pasa a clínicas porque al aumentar la cantidad la producción del hospital prácticamente se duplicó los fondos que daba hace por producción eso es un es un refuerzo también para el hospital y y el hospital está ofreciendo servicios al sector mutual que eso también le ha reportado recursos es la búsqueda de recursos por todos lados para lograr mejorar la calidad de funcionamiento y mejorar las condiciones de trabajo ahora aparte de eso hay muchos procesos que es un poco lo que lo que tú decías lo que preguntaba Leo también de que hay que que hay que ajustar nosotros no estamos conformes con cómo estamos funcionando hoy nos parece que hay muchas cosas para mejorar y que el hospital que se se mude al nuevo edificio ya tiene que ser un hospital nuevo es decir los procesos tienen que mejorarse y tienen que cambiar ¿qué pasa con el tema de la salud mental y atención a adicciones que es un tema del cual permanentemente hablamos y siempre hay un déficit de atención yo creo que que hay dos problemas en veremos en el país este que son el problema de la salud mental y el problema de la rehabilitación nosotros en eso hemos avanzado poco y estamos en un tenemos un debe enorme en el hospital no tenemos sala de internación para pacientes con con enfermedades mentales con trastornos mentales es un debe y es algo hacia lo que hay que ir no estamos hablando de salas de muchos pacientes pero si tener una una sala de internación de estos pacientes en el hospital no estamos conformes con la forma que estamos encarando esto y yo te diría que a nivel de país no tenemos una forma de resolver el tema de las adicciones correcta es decir estamos muy lejos de tener una solución allí ustedes han visto las dificultades que ha tenido ACE para cubrir los cargos de psiquiatra cada vez que se han llamado es algo que nosotros lo vivimos en otras cuando estábamos antes en el Maciel en el hospital si bien está la cátedra de psiquiatría tenemos que buscar condiciones de internación para tratar sobre todo los los intentos de autoeliminación que nosotros tenemos en la emergencia yo te diría que uno o dos casos diarios de personas que se internan por eso y a las que no le estamos dando la mejor respuesta hoy la atienden en emergencia bueno solucionan la crisis de vida digamos y luego ¿qué pasa? y después van a otro centro hospitalario pero tenemos pocos lugares y la solución a largo plazo porque además uno de los grandes problemas que tenemos en general en el sistema de salud es de quién es quién es el médico de cada persona entonces tú tenés a un paciente que tiene un trastorno mental que lo sigue un psiquiatra en su domicilio en la policlínica del barrio lo sigue tal vez durante años cuando ese paciente hace un intento de autoeliminación por una descompensación tal vez en la medicación ingresa a una puerta de un hospital o una puerta mutual y ahí lo ve otro psiquiatra que no es el mismo que lo ha estado tratando hasta ahora en el momento más crítico eso no es lo más aconsejable no es más aconsejable es una medicación de acuerdo ese paciente ingresa a un piso o va a un hospital donde se va a internar ahí lo ve otro psiquiatra otro equipo y ahí se hace un tratamiento esto no es solo un problema de la psiquiatría al contrario yo diría que uno de los sectores que más ha trabajado en unificar esto son los psiquiatras porque además tienen una organización a nivel del ministerio para eso pero esto nos pasa en todo en todo la discontinuidad en la atención es uno de los problemas que queremos resolver con el programa de cáncer de mama que haya una continuidad la famosa figura de la NER navegadora el médico responsable entonces cierro esto con la idea esa de que un hospital nuevo es una forma de resolver los problemas médicos nuevos los problemas sanitarios nuevos no es solamente un tema de edificio de cambio de temas algunas semanas murió Jorge Zabalsa en el hospital de clínicas su pareja Verónica Engler habló largo con brecha hizo una serie de consideraciones sobre la forma en la que fue atendido y tratado habló de situaciones en las que se lo había encontrado con mucho frío sin posibilidad de hablar con las enfermeras que se había orinado encima y nadie lo había atendido durante horas que es lo que tú como director del hospital tenés para decir sobre esto bueno ahí hay distintas cosas la hermana de él agradeció las condiciones en las que fue internado las condiciones de atención y el tratamiento que le dio el equipo médico es un paciente que ha estado que se atendió cuando él volvió de su cirugía él tenía una enfermedad que no tenía cura él tenía un cáncer de esófago que fue lográndose mejorar su situación se trató en el Maciel estuvo internado mucho tiempo allí después se trató en el Clínicas y ahora en condiciones ya muy avanzadas de su enfermedad fue tratado en el Casmo y él pidió para para que lo trasladan finalmente al hospital de Clínicas usted dijo que no se podía evitar el desenlace de muerte que lo que hicieron No, no, ya sabíamos que no ya se sabía en el Casmo que no y desde el primer momento eso quedó Nosotros nos parece le insistimos a los periodistas de Brecha que nos parecía que si lo que se quería era hacer una investigación de cómo era el tratamiento que estábamos dispuestos que abríamos el hospital para eso pero que la persona que está al lado de un paciente que sufre una situación así y que acaba de fallecer es una está afectada por toda una serie de situaciones que es muy delicado el manejo de la información allí Lo interesante es que Bueno, eso no lo puedo saber pero todos sabemos lo que afecta lo que nos afecta a todos cuando vivimos una situación como esa Ahora si lo que se quiere hacer es una evaluación de atención abrimos el hospital de hecho vinieron dos periodistas de Brecha estuvimos casi tres horas con ellos recorrimos el lugar donde estuvo internado fuimos a la sala vieron a los pacientes que estaban internados allí hablamos con la enfermería porque además se escribieron evaluaciones sobre enfermería en esa nota sin entrevistar a las enfermeras entonces digo esto porque nos llamó mucho la atención de que estos periodistas después no escribieron la nota y se hace una nota que sale ahí sin no sabemos cómo se armó con elementos de falsedad muy importantes para el hospital como para cualquier estructura creo que lo que hay que hacer es investigar nosotros abrimos al día siguiente al fallecimiento de esa balsa una línea de investigación en el hospital para ver lo que pero por qué la hicieron la investigación y porque hubo porque la señora mandó mensajes continuamente planteando algunas quejas y entonces se procedió a investigar a ver que cada una de ellas hay dos puntos por lo menos en el artículo de Brecha que me parece es interesante indagar una vez señala que él estaba con signos de desnutrición sobre el final de su vida no sé si eso primero si es así y si tenía que ver con el cuadro que tenía o efectivamente ahí puede haber habido un problema en la atención el otro punto es que antes de su fallecimiento ingresó una persona que no se pudo identificar quién era aparentemente ingresó diciendo que era médico eso creo que es parte de la investigación administrativa que ustedes iniciaron qué dice sobre esos dos puntos bueno por supuesto estamos hablando de enfermedad de un cáncer avanzado eso es lo que planteamos eso es público lo podemos decir porque es algo que la misma familia divulgó y ahí esa enfermedad la forma que lleva a la persona hacia la muerte es afectando por supuesto todas las funciones incluso la capacidad de nutrirse y de alimentarse pero lo que no faltó en ningún momento fue atención médica ni de enfermería ni tampoco hubo situaciones de abandono entre otras cosas porque estaba en una de las salas más importantes del hospital con mejor personal de enfermería por la la densidad estaba en los cuidados intermedios en el piso 8 y el profesor que estaba a cargo de esto que lo mencionan en la nota es uno de los mejores médicos que tiene el hospital que no es que estuviera para este paciente en particular pero es uno de los que dirige la atención en el piso 8 con una conversación con la familia continua lo último entró una persona por supuesto pero se identificó es una persona que tenía toda la autorización para entrar no es que no estuviera identificada se sabe quién es no solamente se identificó sino que pasó por la vigilancia y hizo los controles correspondientes pero un médico es un médico sí y este las cámaras del hospital tienen registrado y se guardó por si se necesita para para esta investigación que se pidió lo que hizo esa persona cuando estuvo mientras estuvo en el hospital pero fue a verlo a Zabalsa pero un médico que lo atendía a Zabalsa en el hospital la relación de él con Zabalsa yo no la conozco en particular pero no es que sea una persona que no se haya identificado es una persona que de acuerdo a las normas que rigen de quién puede entrar al hospital estaba plenamente autorizada más allá de que es evidente que a usted le hiciste razón cuando dice bueno el familiar muy cercano de alguien que fallece en estas circunstancias siempre es un estado de dolor o de sensibilidad quizás extrema digamos en la carta que escribe Verónica Engler la esposa de Zabalsa a mí hay un par de elementos que me llaman la atención que es uno ella describe que por momentos pasaba frío como que abrió una ventana rota o vidrios rotos y había corrientes de aire que hacían que el enfermo pasara mal digamos en la noche el otro es un momento en que ella llama a pedir algún tipo de información y alguien le responde esto es un hospital público nosotros vamos a ir cuando podamos ¿qué tiene para decirme sobre esos dos puntos que leí que dice Engler? vuelvo a insistir hay un relato que para mí además es difícil cuando es una persona que creo que pasó uno de los peores momentos después de pasar una persona que se le muera un ser tan cercano es muy difícil opinar en base a eso a mí lo que yo pido cuando el periodismo hace una denuncia que se tome el tiempo necesario para para analizar por supuesto que no hay ventanas rotas por supuesto que no hay vidrios rotos por supuesto que los periodistas fueron conmigo y vieron la sala donde él estuvo internado unos días antes vieron todo el resto de las salas hubo cuando nosotros cuando ella envió ese whatsapp que nos lo mandó de madrugada diciendo que estaba entrando aire por una ventana el personal fue y había una ventana que tenía dificultades para cerrarla se cerró esa ventana y se resolvió el problema pero digo el este son es entrar en la discusión de minucias pero que dan una idea que creo que la idea que da es equivocada y es equivocada y yo diría que si uno ve lo que es el trabajo de enfermería en el hospital y lo que es el trabajo de las enfermeras con cada paciente creo que es enormemente injusto que me parece que al revés el uno viendo lo que es el trabajo de enfermería y de hecho la hermana felicitó por eso el trabajo y los cuidados que puso enfermería lo que pasa que nosotros no podemos evitar todo es decir hay situaciones que nosotros contra la muerte se puede luchar pero a veces la muerte nos gana es decir nosotros hicimos todo lo posible lo trajimos sabiendo en las situaciones que lo traíamos lo trajimos incluso con una infección complicada porque tenía una bacteria resistente ahí está y en muchos lugares cuando una persona está así queda en el lugar donde está nosotros a pesar de eso a pedido la familia lo trajimos e hicimos todo lo posible pusimos los mejores esfuerzos para mejorar su situación en los últimos días pero hay cosas que no se pueden evitar y entiendo que uno ante eso se siente impotente pero ahora que se le dijo que esto era un hospital público digo eso no es así no es así nosotros todo el personal del hospital intenta lograr las cosas lo mejor posible y darle al paciente lo mejor posible y ya muchas gracias por acompañarnos ha sido muy amable gracias a ustedes bueno amigos antes de cerrar el programa tenemos un par de recomendaciones